Vandalizada, Manuel, ¿estás con la Escuela Ravera? Sí, exactamente, Cata. Diez en menos de un mes y medio. Es increíble lo que cuentan los directivos de esa institución. Cada una semana se encuentran con algo menos en la escuela. Llegan a trabajar o tienen el techo que le robaron de la media sombra, o tienen un ventilador menos, o los territorios rotos. Siempre se encuentran con algo nuevo. Si te parece, escuchemos al director, en este caso de la escuela ubicada en Teniente Losa, al 7500, bueno, lamentablemente otro robo en esa institución. Ese diríamos el título que yo podría dar hoy. ¿Qué robaron esta vez? Sí, robaron nuevamente un paño del patio central de la escuela, es un paño de 4 metros por 10, no de una media sombra común, la que tenemos nosotros para tapar la pelo pincho, ¿no? Es una media sombra preparada para que los chicos de esta escuela puedan hacer su acto de colación, puedan hacer su recreación deportiva en verano, o sea, febrero, marzo, abril, mayo del año que viene, puedan además hacer el recreo común, y además los, diríamos, los docentes que tengan también condiciones para trabajar y para estar en su lugar. ¿Cuándo fue esto? Y esto fue, nosotros vinimos hoy a las 7 de la mañana y bueno, nos enteramos cuando... O sea, anoche, fue anoche. Sí, sí, fue anoche. Fue anoche, fue la madrugada. Pero usted no tiene cámaras de seguridad, vecinos, nada, alguien que haya podido ver algo, ¿no? No, no, desde el 6 de noviembre, acá todos los días, o día por medio, se llevaron cortinas, abrieron armarios, rompieron puertas. ¿Cuántos robos tienen ya ustedes, lamentablemente? Y aproximadamente más de 10 en lo que va de noviembre y diciembre, más, bastante más, bastante más. ¿Y eso se ha podido reponer algo de lo que la han robado en esos días de robo? Algunas cosas se repusieron. Bueno, la otra vez arrancaron rejas, las volvieron a colocar, nos arrancaron cables de los termotanques que todavía no los pudimos reponer, ventiladores que no han robado no pudimos reponer, tuvimos que redistribuir donde había dos ventiladores, ahí hay uno, ¿sí? Nos robaron caleventores, nos robaron alimentos de limpieza, no han roto cerraduras de puertas. Se complica para las condiciones también de los alumnos, es imposible. Acá claramente los robos nos han llevado a un deterioro permanente, no total, pero permanente, ¿sí? De las condiciones para enseñar de nuestros compañeros docentes y de nosotros como equipo directivo, y para nuestra comunidad de aprender. Las condiciones de enseñar y aprender en esta escuela están vulneradas. Con enero y febrero por delante, nosotros tenemos que decirlo claramente, se lo decimos a nuestra autoridad, ya se lo hemos dicho. Porque aparte todo lo que se ha robado acá, está pedido, está gestionado. Tanto por el director, quien está hablando, que es Diego Cardoso, como por nuestro superior, está todo gestionado. Y hay un expediente que dice que en esta escuela, desde el 6 de noviembre en adelante, se ha robado. Y hay que lograr tener acá, o dos ojos humanos, o sea, una persona que cuide la escuela durante las 20 horas y las 7 del otro día, o una cámara que mínimamente monitoree la cámara, no las alarmas solamente. La verdad, que impotencia total, Manu, ¿eh? Sí, sí, imagínense ustedes, bueno, podemos poner cualquier ejemplo, ¿no? La radio o una peluquería, quizás, llegar todas las semanas y encontrar que te falta una tijera menos, el color de pelo menos, o una tijera menos, todas las semanas algo nuevo que te falta, y que no lo podés reponer. Porque no solo que es plata de la cooperadora, sino que pedirle al ministerio y la burocracia misma, y que lo autorizan, también lleva su tiempo. Mientras tanto, los chicos siguen teniendo calor, respiran en las aulas, y los delincuentes, obviamente, entran de nuevo y vuelven a robar. Sí, además del cansancio del director diciendo, bueno, ya está, ya todos saben, está todo gestionado. Tomás va advirtiendo al Ministerio de Educación que esto es falta enero, febrero, y la escuela sigue con este tipo de inconvenientes. Un mes y medio, diez robos, che. Son del barrio. Claro, esa es otra. ¿Quién más puede hacerlo que no sea de la zona, no? Manu, ¿recordamos la dirección? Teniente Loza, a 7500. Es un tema que creo que se tiene que resolver previo, obviamente, al robo. Ellos habían gestionado un seguridad que se nos aportaba al gobierno hasta octubre. Después de octubre, dejaron de pagarle ellos, entienden, a la seguridad, no fue más, y a partir de noviembre empezaron a recibir los robos. Vaya casualidad, ¿no? Claro. La verdad, una pena, una pena. Sí, lamentable. Ya están, lamentablemente, súper acostumbrados a encontrarse, cada vez que abren la puerta de la escuela, con encontrarse algo menos, ¿no? La última vez... El tema que no es la única. Claro. El tema que no es la única, ¿no? También en general, López, también siguen robando, en San Lorenzo lo mismo, y si ya roban en una escuela donde, bueno, quizás algunos sospechan de que estudiaron hace un tiempo ahí, la misma gente del barrio se complica. Entonces creo que tiene que haber una decisión también del Ministerio de Educación para poder contrarrestar el tema de los robos en las escuelas. ¿En esta escuela fue que habían robado, que los docentes se llevaban los ventiladores y volvían todos los días? No, no. En el que yo tenía el dato era la escuela que está ubicada sobre esa valla, que los viernes los docentes sacaban los focos de luz y desarmaban algunos ventiladores para que no los roban. Increíble. Llegamos a ese punto, ¿no? Increíble, increíble. Se suma otro ejemplo, Cata. Gracias, Manu. Abrazo grande. Manuel Olchese, desde el móvil, ¿eh? En estos momentos sí sumamos algo más, Beba. Gracias. Gracias.